En esta tarde gris Que ganas de llorar en esta tarde gris En su repiquetear la lluvia verde Remordimiento de saber Que por mi culpa nunca, vida nunca te veré Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorarse luego mi querer Y hoy es tu voz que vuelve a mí En esta tarde gris Ven, triste me decía En esta soledad no puede más el alma mía Ven y apiádate de mi dolor Que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas con mi corazón Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada en llanto No, no, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una mansión No supe comprender tu desesperación Y alegre me alejé En alas de otro amor Que sola y triste me encontré Cuando me vi tan lejos Y mi engaño comprobé Me supuso al cerrar Te ven igual que ayer Temblando al implorarse luego mi querer Y hoy es tu voz que vuelve a mí En esta tarde gris Ven, triste me decía En esta soledad no puede más el alma mía Ven y apiádate de mi dolor Que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas con mi corazón Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada en llanto No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición Con la que tiene la música